Víctor Tini, nuevamente la segunda feria que se realiza en este momento del año. Vemos la cantidad de gente, la cantidad de productos y decíamos recién con algún productor, esto tiene que ver con mucho más que una simple venta de productos de pequeños productores, ¿verdad? Es un símbolo de un montón de cosas que están pasando en nuestro país. Sí, tal cual. Nosotros esto lo vemos, estamos muy contentos porque vemos que cada vez hay más gente y cada vez más productores dentro de la feria y un poco apunta a eso, ¿no es cierto? Digamos, todo lo que sea diversificar la economía, todo lo que sea combatir un poco esto que está todavía hoy en boga, que es la concentración de la economía y por eso el tema de los precios, un poco aunque sea localmente comenzar a promoverlo porque esto es lo que va a construir soberanía alimentaria. Entonces, bueno, la idea un poco es seguir promoviendo organización, que es nuestra, digamos, labor específica del Ministerio de Desarrollo, pero también, digamos, todo lo que sea, digamos, lo que tenga que ver con la economía social. Así que, bueno, estamos muy contentos por esto porque cada vez vemos que la gente tiene más respuesta. Y un poco también volver a lo que, digamos, promovíamos para la producción, que era que la gente comience a producir porque ve que hay un apoyo institucional, un apoyo, digamos, del Estado en estos espacios de comercialización. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, y en este caso en un espacio que también estaba preparado para este fin, que es la Feria Franca, ocupando otro sector hoy, pero de a poco tengo entendido que la idea es que se vuelva a ocupar ese espacio y que sea, ojalá, en forma permanente. Sí, la idea es el año que viene empezar a revitalizar los espacios de la Feria Franca, haciendo visible al Bolsón Rural, que está acá atrás nuestro, ¿no? O sea, estamos absolutamente felices con eso. Los locales de la Feria Franca son de dominio municipal. Los permisos de ocupación de esos espacios vencieron, en realidad, en marzo de este año pasado. Se hizo una prórroga extraordinaria hasta diciembre de este año, el que pasó. Así que nosotros ahora fuertemente con el equipo de Economía Social nos queremos poner a trabajar para que realmente sea la economía social la que ocupe esos espacios. Bien, fuera de todos los productos que ya vemos que hay de todo, desde verduras frescas, todos los envasados y demás, cuándo vuelve a haber otra feria, otra edición de esta feria y si podemos decir cuál fue, o sea, qué balance hacen de la venta específicamente de hoy. Bueno, eso los productores lo saben más que nosotros, pero están muy contentos con la venta. Esta mesa de Economía Social en realidad está integrada por instituciones pero también por productores, por pequeños productores. Y un poco es asamblearia, es decir, que se decide en conjunto, de acuerdo a las necesidades y prioridades de ellos, cuándo se hace, qué es lo que se va a vender. Hemos establecido por ahora que en temporada va a ser mensual la feria. Después veremos si hay más producción, si vemos que hay más respuesta, digamos, de hacerla con más frecuencia. Bien, Tini, querías agregar algo. No, que en términos del volumen de venta, para que te des una idea, ¿qué hora es? ¿Alguien tiene hora? Las 12. Las 12, bueno, desde las 10 hasta las 12 se vendieron 90 kilos de frutilla. Se vendieron aproximadamente 50 kilos de miel. O sea, es realmente maravilloso. Es la cantidad de fruta o la cantidad de miel que a lo mejor un productor en un mes no vende. Claro.